¡Hola, Vale! ¿Cómo estás? Bien. Te vamos a hacer unas preguntas. ¿Estás lista? Sí. Muy bien, muchas gracias y muy agradecido por invitarme en esta ocasión tan especial. Pero me pregunto. ¿Qué es lo que te gusta de tu mamá? Que es muy amorosa, que consiente un poquito y que prepara muy rico su comida. Es que es una mujer muy guerrera, una mujer valiente, que a pesar de las aflicciones y lo que ella pase, ella sigue adelante y sigue teniendo fe. Es una mujer que me ha enseñado mucho. Nos ha enseñado principalmente tener fortaleza en cada prueba que nosotros tengamos. A tener valores, a ponerlos en práctica, que ahora son los mandamientos, que esos no se han perdido. Y, pues, ella ha sido, pues, un ejemplo para mí. ¿Que no se desespera cuando hacemos tareas? Bueno, yo veo que mi mamá siempre me ha cuidado mucho, ella me quiere mucho. Mi mamá me apapacha, me abraza, me mima, me apapacha mucho. Lo que me gusta de mi mamá es que ella me abrace. Uy, me encanta su sentido del humor y me encanta la manera en la que adora y busca siempre estar cerca de Dios. Una madre muy amorosa, la verdad. En mis 40 casi años que ya tengo de vida, no recuerdo ninguna ocasión donde me haya levantado la voz para regañarme. Tiene una nobleza en su corazón que, la verdad, no la he podido ver en ninguna otra persona como mi madre. Dinos qué es lo que te gusta de tu mamá. Que me abrace. Y ahora platícanos qué es lo que no te gusta de tu mamá. Que no me abrace. Ay, se enoja mucho. Se enoja mucho. No hay algo que pueda decir que no me guste. Creo que todas las enseñanzas de mi madre y todo lo que ella me explica y me enseña son para mi bien. Lo que no me gusta de mi mamá, híjoles, la verdad, la verdad, yo siento que no tengo alguna cosa específica que no me guste de mi madre. Que nos regañe. Que nos regañe a los dos juntos, a mi hermano. Bueno, a mi mamá lo que no me gusta es que se enoja mucho. Cuando yo era pequeña siempre me pegaba, me regañaba. Y bueno, siempre se ha enojado mucho. Ahora, compártenos qué es lo que no te gusta de tu mamá. Que a veces es un poquito muy regañona y muy estricta. ¿Qué es lo que quisieras decirle a tu mamá? Que la quiero mucho y que gracias por estar aquí conmigo siempre. Mi mamá, yo la amo mucho porque siempre me ha ayudado, me ha ayudado a hacer siempre las tareas, siempre me cuidó, siempre. Todo el cuidado que ella ha tenido conmigo, todo lo que ella ha hecho por mí, se lo valoro mucho. Y lo primero es que la amo mucho y le agradezco por todo lo que ha hecho por mí, por sus cuidados, por sus atenciones, por criarme en todo. Y es eso, que la amo con todo mi corazón. Que es mi ejemplo a seguir, es un ejemplo muy, muy marcado en mi vida. Que a lo mejor ella no fue mi mamá la que me tuvo, verdad, mamá biológica. Pero ella me vio crecer a los tres meses, pero ella siempre me dio los mejores ejemplos. Y por eso estoy aquí. Algo que le quisiera decir a mi madre, que la amo demasiado. Que yo espero que mi madre me viva muchos años más y me dé el gusto de poder estar con ella. Para, pues ahora sí que como ella nos cuidó de chiquitos, yo cuidarla cuando ella está en su vejez. Platícanos qué le quieres decir. Que ella cocina y yo le ayudo. Que la admiro mucho porque a pesar de todas las cosas que hemos pasado como familia, ella siempre nos demuestra que si confiamos en Dios y ponemos toda nuestra fe en Él, las cosas siempre van a salir bien. Que la quiero. Que la quiero mucho. Ahora platícanos alguna historia o algo que nos quieras compartir de tu mamá. Ok. Algo de ella que tiene una historia en particular mi mamá. No conmigo. Ella ha pasado por muchas pruebas, por muchas aflicciones. Tuvo un cáncer en su garganta. Y me gusta mucho como ella siempre cuenta su testimonio. Y es lo que me gusta de ella. Pues que ella siempre me enseñó a valorar la vida. A luchar, a luchar. A salir adelante. A no estancarme. A lo mejor no me enseñó lo principal, verdad, que es conocer de Dios. Pero sí me enseñó a que no me quedara ahí. Que saliera adelante, que estudiara, que yo le echara ganas. A veces es muy regañona. Pero a veces también tiene esos momentos bonitos, que es muy amorosa. Y a veces consiente mucho, pero a veces otras veces no. Y pues también que a veces prepara su comida no tan rico. Pero a veces también la cocina a veces muy rico. Cuando mi mamá y yo jugamos fútbol, me acuerdo que me caí. Me caí y me quitó un diente. Sí. Tengo un recuerdo. Cuando yo era niña, recuerdo que hubo un tiempo en el que yo viví con mi tía y mi abuela. Pero una vez yo me sentí sola y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Yo puedo fallarte, pero Dios siempre va a estar contigo. No importa si tú estás en otro lugar, yo siempre voy a estar contigo y Dios también. Dios siempre va a estar contigo. Él es tu padre y yo soy tu madre y los dos te amamos incondicionalmente. Y yo te puedo fallar, pero Dios jamás te va a fallar. Y ese es un recuerdo muy lindo que yo tengo de mi mamá. Ahora platícanos, ¿qué es lo que hace especial a tu mamá? Mi mamá la hace especial porque es una mujer que lucha constantemente. A pesar de todas las pruebas que ha pasado en este tiempo, la valoramos cada día. Aprendemos más de ella. Ella lucha mucho por estar con nosotros. Le ha echado muchas ganas y ha sido una mujer de valor que nos ha enseñado mucho a todos, a toda la familia. Que ella se aferra a la vida. A pesar de que apenas la operaron, se aferra mucho a estar con nosotros. Y eso es lo que nos hace estar de pie y que la estemos cuidando. Que es muy cariñosa. Que siempre nos abraza cuando llegamos a entrenar con mi hermano. Que nos enseña sobre Dios. Yo recuerdo que desde muy pequeña mi mamá siempre me ayudó con las tareas. Siempre me ayudó a producir las palabras. Ella cuidaba de mí. Recuerdo que en la escuela me apoyaba, me cuidaba. Mi mamá siempre cuidó de mí, siempre me abapachó, siempre me abrazó. Y le agradezco a mi mamá. La comida, muchas cosas. Mi mamá es una mujer muy atenta, muy, muy atenta, muy caserosa. Le gusta hacer mucho, no la podemos detener. Le decimos siéntate y ella sigue y sigue haciendo su trabajo el quehacer. A nosotros nos trata bien, obviamente, somos sus hijos. Pero con todas las demás personas, mi mamá es, no sé, muy amable, muy afectuosa. Ella siempre muestra ese carisma que tiene también con todas las personas. Independientemente si seamos familiares o no, ella muestra mucha alegría en su rostro, en su forma de ser. Y Radia pues, este, transmite esa seguridad, esa confianza. Y yo siento que esa parte de mi mamá la hace muy especial. Que ella es única. Y no hay nadie como ella. Y la quiero mucho. ¿Qué es lo que te gusta mucho de tu mamá? ¿Qué la hace especial? Que hace la comida. Que está, está muy loca. Es muy divertida. Siempre encuentra el lado positivo de las cosas. Siempre hace que todo lo malo parezca bueno. Y a pesar de que tú puedas estarte desmoronando, ella siempre te da una palabra. Siempre te anima. Siempre te levanta. Y eso es lo que me encanta. Muchas gracias, Dani. Gracias a ti. Gracias a ti.